Desnudarte poco a poco Encenderte si te toco Si nos miramos al espejo Me haces daño y no me quejo No, 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 no La humedad en tu mirada Tiernamente derramada Si tu lamento y mi lamento Vuelan juntos en el mismo momento Porque lo que quiero ahora es tu cuerpo Ahora, ser su dueño Ahora, ser su esclavo Ahora, y hacerlo ahora Y adorarte ahora Perder el rumbo Ahora, y derramarme ahora Ahora, y derramarme ahora Entregar el cuerpo abierto Por el vientre sentir tu aliento Si, como inunda el mar la roca Ven y lame la miel de mi boca Porque yo te quiero Ahora, con la bota Ahora, con la mano Ahora, con la carne Ven y ahora Ahora, es urgente Ahora, embriagarme Ahora, perder el rumbo Ahora, y derramarme ahora Ahora, con la carne Muchísimas gracias